Buenas tardes, buenas tardes mis amiguitos, feliz juevesito. Oye mis amiguitos, ahora yo si estoy mirando 6 y 57 de la tarde. Y ahora yo estoy mirando que cantidad de... Déjame quitar la de eso de acá, la cámara de fija de allí. Que cantidad de tráfico hay a esta hora de la tarde. Que cantidad de tráfico hay ahí, que yo estaba parada, 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 parada. Óyeme, esto nunca se había visto, miren. Esa carrilera, miren. Que ahora que viene de allá para acá, lo mismo de aquí para allá que de allá para acá. Eso no se había visto años atrás aquí. Oye, eso quiere decir que hay muchas, muchas personas mudándose para aquí para Ocala. Muchas. Porque eso no se había visto. Allí me dio un trabajo salir de allá del segundo semáforo este que pasé ahora. Tremendo trabajo y no era accidente. No, no era accidente. Ningún accidente era. Miren, miren para allá que clase de color era para yo doblar ahí adelante. Aquí la flecha se va dos veces. Para yo doblar. Bueno, mis amores, besitos. Los quiero. Los quiero. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Besitos. Los quiero. Video corto. Video corto. Video corto de guasabiando. Video corto. Gracias.